La factura global, el SAT quiere saber cuánto vendemos todos los días. ¿Pero esto es causa de cierre de negocios? Pues según el SAT sí, te ponen una multa, pagas una multa de mil seiscientos pesos y si reincides en no presentar tu factura global, te clausuran el negocio por tres días. Entonces, pues esas son medidas que nos afectan en lo particular, lo vamos a platicar con el presidente de la república, porque pues sí nos sentimos sostigados, nos sentimos los impuestos que estamos pagando, pues ustedes saben que nos subió al doble el Seguro Social, subió al doble el Infonavit, nos subió al doble el impuesto sobre nóminas y hemos sido muy vapuleados y en esta reunión nacional del 3, 4, 5 y 6 de septiembre de la Canirac, México, donde Nuevo Laredo, pues tiene voz y voto ahora sí, estaremos presentes y es la agenda de trabajo que traemos. Un punto más importante es hablar con el SAT, con la Secretaría de Economía para ver qué créditos nos pueden otorgar para el apoyo de la industria restaurantera. Ustedes saben que un restaurante constantemente se tiene que estar renovando en equipo, en platos, en vajillas, en el equipo se va desgastando, entonces pues tenemos que trabajar en eso, ser más creativos y ahora en la Renault Nacional regresando, pues los convocaremos a ustedes para ver cuáles son los acuerdos que son los primeros días de septiembre.